¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidas un día más a mi canal. Sí, ya sé, he estado perdida por un par de semanas, pero como pudieron ver en mis historias, estuve de vacaciones por mi tierra Nicaragua, así que sorry que los había tenido en el olvido, pero aquí estoy ya de regreso y con todos los ánimos de seguir echándole gana a mi canal para este 2020. Gracias a todos ustedes que siempre están pendientes de mis videos. Y pues, como pudieron observar ya en el título, en este video vamos a estar haciendo como un pequeño review de lo que fue mi cajita de BoxyCharm para el mes de Enero. Y acá la tengo. Voy a estarles mostrando los productitos que vinieron. Bueno, cada mes BoxyCharm tiene como un tema para la cajita y esta vez se llama Breaking the Ice, rompiendo el hielo. Y vinieron cinco productos para este mes. Vino una mascarilla que se deja puesta por la noche y esa mascarilla tiene un precio regular de $107 dólares. ¡Oh my God! Honestamente, en ninguna de mis cajitas me había venido un producto con un precio tan elevado, tan caro. Y esta cajita de BoxyCharm solo cuesta alrededor como de $25 dólares al mes. Es una suscripción, para los que no saben qué es BoxyCharm, es una suscripción a la cual yo me inscribí. Pago como alrededor de $25 dólares mensuales. Y mandan una cajita con productos de marca cada mes. Así que están súper buenos. Lo único, lo malo es que solo hacen envío en Estados Unidos. Y bueno, pues el segundo producto es este iluminador de Too Faced. Ese tiene un precio regular de $36 dólares. Muy buenos productos están viniendo para este mes. El tercero es este dúo de blush y contorno de la marca Wonder Beauty. Y este tiene un precio original de $36 dólares también. Seguimos con esta paletita que, por cierto, no sé qué dice la caja. Ya la tiré por un lado. Esta paletita de la marca Ace Bocho, o algo así se pronuncia. Esta tiene un precio original de $34.99 dólares. Y el último productito va a ser este labial. De la marca Manacadar. Manacadar. Y tiene un precio original de $21 dólares. Sumé el total de estos productos para este mes. Y se hace un total de $234 dólares con $0.99 dólares. Estaba si comprara estos productos en sus tiendas a su precio original. Así que, wow. Por solo $25 dólares está muy bueno, chicas. Si no se han suscrito, suscríbanse a BoxyCharm. Están muy buenos los productos. Claro, si tienen la oportunidad, por lo menos en mi caso me sale muy bien. Porque así pruebo productos de diferentes marcas. Y también me ahorro dinero porque mes a mes me vienen estos productitos. Los cuales siempre me son de mucha utilidad. Ahorita que empiece lo que es a realizar el maquillaje. Les voy a ir hablando de los productos individuales. Cada uno de ellos. Así que si les gustó este look, quédense a ver este videíto. Y desde ya, denme like. Y bueno, chicas. El primer productito que voy a estar utilizando de esta cajita de BoxyCharm. Va a ser esta paletita. Es de la marca Ace Bocho. O algo así se pronuncia. Es como en francés. Creo yo. Y así viene la paletita. En negra con dorado. Y estos son los tonos que trae. Trae 12 tonalidades diferentes. Y viene entre colores mates y colores shimmer también. Está muy bonita la verdad los tonos para poder combinar. Y sacar diferentes looks con esto. Yo la verdad hace mucho tiempo quería hacerles un maquillaje como un smokey eye en tono azul. Entonces ya que esta paletita trae los tonos perfectos. Voy a estar haciéndolo así para matar dos pájaros de un solo tiro. Y ya como pueden ver yo ya realicé mis cejas para no hacerles muy largo este video. Y voy a estar utilizando esta brochita que es de la marca de Morphe. Es la número M532. Es una brochita gruesa y flojita de acá arriba. Y es para hacer los tonos de transición. Y voy a estar utilizando este tono naranja que está aquí. Voy a tomar un poco. Voy a sacudir exceso. Y comienzo a aplicarla en todo el párpado superior. Con movimientos circulares. Wow chicas, la verdad esta paleta pigmenta súper súper bien. Wow, la verdad. Miren, con una sola vez como se ve de intenso este tono naranja. Comúnmente yo siempre tengo que aplicar varias veces. Pero, miren, con una sola vez ha quedado bien, más que bien. Solo voy a difuminarlo. Para seguir con el siguiente tono. Ok, y ahora voy a continuar con la segunda brochita. Va a ser esta que es un poco más pequeña de la que utilicé primeramente. Y voy a proseguir con este tono café. Es un tono cafecito tierna. Y este lo voy a colocar un poco más abajo de donde ya coloqué el tono naranja. Va a ser como quien dice, en arribita de la cuenca del ojo. Y de igual manera vamos a tratar de difuminarlo muy bien. Movimientos circulares de afuera hacia adentro. Y van a ver qué bonito estos tonos van combinando y van difuminándose entre sí. Vamos a tomar un poquito más, retiramos exceso. Y continuamos para darle más intensidad porque este es un look de Smokey. Entonces tienen que ser como bien pronunciados. Los tonos súper intensos para que se pueda ver muy bonito. Como pueden ver, solo les estoy mostrando un ojo y el otro lo hago fuera de cámaras para no hacerles muy largo este video. Porque de por sí, aunque sienta que recorte y recorte, siempre salen largos. ¿Qué dicen ustedes? Está muy largo mi video, chicas. Créanme que yo trato de recortarlos lo más, lo más, lo más que pueda. Y tratando de dejar siempre lo más importante para no aburrirlas. Porque un video muy largo como que no, que da pereza verlo. Y ahora, mis chicas, voy a continuar con esta brochita que es un poco redondita y más pequeña. Y voy a tomar este tono que está acá. Es un café más oscuro que el primero que utilicé, que fue este. Vamos con este, que es el tono Fail. Tomo un poco, sacudo exceso. Y este lo voy a estar aplicando en lo que es ya la cuenca del ojo. La cuenca del ojo es toda esta parte de acá, donde está la vueltecita. Y ahí lo voy a estar aplicando. Y lo voy a llevar también para acá a la esquina y adentrando un poco hacia adentro. Tomo un poco más y continúo aplicando. Ahora voy a estar utilizando este corrector de la marca de LA Girl para hacer un cut crease. Y así proseguir a aplicar lo que es ya el tono azul. Voy a estar utilizando una brochita pequeña y planita para tener más precisión con este cut crease. Voy a comenzar de aquí abajo. Lo aplico acá y este lo voy a llevar un poco más arribita de la cuenca del ojo. Y un pequeño recordatorio, chicas. Cuando hagan su cut crease, tienen que esperar a que esto seque para que el corrector seque bien. Porque si hacen esto y luego aplican la sombra, lo que van a hacer es que van a hacer una sola masa de color. Así que tienen que esperar que el corrector se siente bien. Y luego aplicar el color que vayan a usar. En este caso, ya saben que vamos con el tono azul. Voy a tomar una brochita planita. Tienen que buscar una brocha lo más planita posible, una brochita sintética. Y ahora sí, esta voy a comenzar a aplicarla con un pequeño toquecito en lo que es el párpado donde ya hicimos el cut crease. Chicas, la verdad que he quedado muy, muy impresionada con esta sombra. El pigmento es súper poderoso. Bueno, ustedes ya lo notaron que no tuve necesidad de estar agarrando más y más producto. Está súper pigmentado y los tonos muy hermosos. Y ya que está aplicado el tono azul, he decidido darle un poquito más de profundidad a esta sombra con un tono. Voy a aplicar un poquito de negro en lo que es el final. Y voy a estar utilizando esta paletita que también me vino en una de mis cajitas de BoxyChamp. Voy a estar utilizando este tono negro black. Y lo voy a estar aplicando solamente en lo que es el final para unir el negro con el azul. Colocamos en la esquinita y hacemos como una hoja. De esta manera vamos a aplicar el tono negro. Y suavemente difuminándolo con el azul para que no se mire la diferencia en los tonos. Y bueno, ya por último voy a regresar a este tono café oscuro. Que utilicé antes de aplicarme el tono azul. Y este lo voy a estar aplicando arribita del azul donde hicimos, acá en la cuenca, donde hicimos el color crease. Para afinar lo que es este look de Smoky Eye. Y ahora voy a tomar una brochita para difuminar. Y voy a pasarla levemente sobre estos tonos para que se difuminen aún mejor. Y ahora sí voy a pasar con mi rostro para seguir mostrándole los productos de este mes de BoxyChamp. Y bueno mis amores, ya trabajé un poco lo que es mi rostro. Y también apliqué máscara de pestañas. Ahora voy a aplicar unas pestañas postizas que ya saben que sin esas no podemos salir a la calle. Estas son las que le dan ese realce bonito a nuestra mirada. Por muy sencillo que sea nuestra sombra. Unas buenas pestañas postizas no las van a defraudar chicas. Y en esta ocasión voy a estar utilizando unas que hasta el momento son mis favoritas. Y estas me vinieron también en una de mis cajitas de BoxyChamp. Miren que hermosas que están. Están bien, bien tupidas. Y para aplicar estas pestañas muchachas tenemos que esperar. Después de que aplicamos el pegamento esperar unos segundos para que la pega se asiente. También vamos a hacerle así para que vaya agarrando la forma redonda de nuestro ojo. Y ha pasado unos segundos voy a agarrar esta pinza que es para aplicar pestañas. Tomo mi primer pestaña postiza y vamos a aplicarla. Y ya luego con el dedo solo terminan de acomodar. Que las pestañas tienen que quedar en la mera línea de encinita de las pestañas naturales. Para que se vea lo más natural posible. Miren que diferencia. Este ojo se mira más simple, más sencillo. Y ahora miren este. Y bueno chicas, mientras la pega de las pestañas postizas se termina de sacar, voy con el segundo productito de esta caja. Y va a ser un dúo de blush y contorno. Como pueden ver y observar, yo ya me hice mi contorno porque honestamente no le hallo lógica a este contorno. Porque miren, como pueden apreciar, este es el blush y este es el contorno. Pero vean que contorno más claro. O sea, desde contorno va a parecer baking y no se va a ver bien. Porque este tono que me mandaron es muy claro. Incluso para una persona más blanca que yo todavía está muy claro como para un contorno. Hasta pareciera iluminador. Miren ahí como lo pueden ver. Pero ya lo probé como se lo podía usar para iluminador y ni para eso sirve porque es, miren, ni pigmenta nada, ni es brillante. Miren. Está muy muy claro. Así que el contorno ya me lo realicé y voy a utilizar solamente el blush. Que este sí se mira muy muy bonito porque es poquito, apenitas brillantito. Entonces voy a tomar mi brochita, tomo un poco, retiro exceso y este, para aplicar el blush, vamos a sonreír. Y en lo que es la perita acá de nuestra mejilla es donde lo vamos a aplicar. Y suavemente hacia atrás. Está muy bonito. No se mira así como brillantito como pensé, pero el tono me gusta mucho. Ahora con esta brocha gruesa lo que hago es repasar un poquito. Para quitar un poquito de exceso si lo hubiera. Y ahora sí me voy al tercer producto de esta caja. Va a ser uno de mis favoritos de este mes. Es un iluminador de Too Faced. De la marca de Too Faced. Y viene en su caja, pero también viene en él. Esta es su presentación. Trae un botoncito muy bonito aquí. Está muy bonita la cajita. Y así viene. Too Faced. Y el tono que me mandaron es como doradito. Me gusta bastante. Vamos a probarlo. Un tip que les voy a dar, muchachas, es cuando quieran que su highlighter o iluminador quede como bien intenso. Vamos a ayudarle de esta forma. Pueden ocupar agua o en este caso estoy ocupando yo esta agua de rosas. Y ahora sí vamos a tomar iluminador y lo aplicamos arribita de donde ya puse lo que es el rubor. Y bueno, ahora me voy a regresar a lo que es la paletita para aplicar los tonos en la parte de abajo del ojo. Voy a estar tomando el tono azul. Y lo aplico en toda esta área. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar este tono cafecito de acá y lo voy a aplicar debajo del azul. Y por último voy a tomar este tono celestito que está acá y lo voy a aplicar acá en lo que es el lagrimal. Me encanta. Chicas, créanme que estoy súper enamorada de esta paleta. Los tonos pigmentan súper, súper bien, súper fuerte, súper pigmentado. Muy bonito, fácil de aplicar, fácil de difuminar. Miren qué lindo este tono celestito. Me encanta. Y vamos con el cuarto producto de esta cajita. Y es este labial que vino de la marca Manacadar. Nunca había escuchado esta marca. Vamos a probarlo. Solo dice el tono que es Lip Whip Dream. Pero no dice si es mate o si es solamente un labial líquido. Vamos a ver. Bueno, al parecer sí es mate. El tono está muy bonito. Un tono nude. Un rosita nude. Vamos a esperar que se termine de secar bien porque yo creo que sí es mate. Y bueno, chicas, el quinto y último producto que me vino este mes en esta cajita es este pequeño mascarilla para el rostro. Y esta dice que es una mascarilla que renueva el rostro durante ocho horas. Es para dormir con ella puesta sin enjuagarla. La verdad ya la he usado como dos veces y se siente muy bien. El tamaño es un tamaño considerable. Siento que aquí tengo para rato. Trae 50 ml y es de la marca Avant. Tampoco nunca había utilizado esta marca. Y así es como viene esta mascarilla. Bueno, ya para terminar este maquillaje voy a aplicar un poco, a rociar un poco de agua de rosas para fijar el maquillaje y darle un acabado de frescura al rostro. Y bueno, pues chicas, sin más que decir, les muestro el resultado final de este maquillaje, de este look utilizando los productitos de mi cajita de Boxy Charm para el mes de enero 2020. Por fin, por fin, escríbanme abajito en los comentarios que les pareció este look. Si serían capaces de recrearlo con sus sombras, con sus paletas. No necesariamente tiene que ser la misma. Pueden ustedes utilizar los tonos, algunos tonos similares que tengan en sus paletas y recrear este look. Cuéntenme qué les pareció. Y bueno, yo encantadísima, enamoradísima de esta paleta. Ha sido uno de mis productos favoritos del mes. Esta paletita y, por supuesto, el iluminador de Too Faced. Está súper bonito, chicas. La verdad no les había seguido haciendo videos, haciendo reviews de Boxy Charm porque las últimas veces sentí que no tenía como muchas vistas. Así que pensé que no les parecía muy importante este tipo de videos. Pero en Instagram les pregunté y pues todas me dijeron que sí, que hiciera el review. Así que aquí se los dejo. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, Beauty by Luz, doble guión bajo y en Facebook, Beauty by Luz. Sigan mi página. Les mando un besote muy grande donde quiera que se encuentren. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. ¡Gracias!